¿Cómo están mis amigos? Hoy les presento un reloj digital de 24 horas, aquí tenemos nuestro algoritmo, pues aquí inicializamos obviamente nuestro reloj en las 0 horas y mostramos el reloj, esperamos un segundo, aquí contamos los segundos, aquí contamos los minutos, lo interesante aquí en este proyecto es que en la pregunta después de los minutos, cuando ya pasa una hora, entonces preguntamos es que si decenas de horas es menor que 2, hasta cuando decenas de 2 sea menor que 2 las unidades de horas llegan hasta 9, ahí incrementamos las unidades, borramos las unidades de horas e incrementamos las decenas de horas, cuando ya no es menor que 2 quiere decir que estamos en la 20, 21, 22, entonces preguntamos que si unidades de horas es mayor que 3 y cuando llega a la 24 debe llegar a las 0 horas, este es el cambio que hacemos para poder contar nuestro reloj de 24 horas, aquí lo tenemos funcionando, veámoslo, está contando las 15, las 16, le quité los segundos para que se pudiera visualizar más rápido el conteo de las 23 horas con 59 minutos, ahí vamos en 21, 22, 23, 23.59 y pasa a las 0 horas, o sea es un reloj que me cuenta desde 00 hasta 23, 59.59, muy bien, el código lo estaré mostrando más adelante en otro video, por ahora les dejo el algoritmo, el algoritmo que es el mismo del anterior, conteo de minutos y segundos, aquí en esta parte y cambia en esta parte del conteo de las horas para contar las 23 horas con 59 minutos y 59 minutos y 59 segundos, estaremos avanzando en estos proyectos con ESP32 con la pantalla OLED que nos permite visualizar muchas cositas interesantes, aquí esto es lo más sencillo, pero estaremos haciendo más trabajitos con esto para que podamos divertirnos y aprender mucho más, muchas gracias, hasta luego.